Miren un monito A ver No, se murió el niño No fue Garfield No es cierto Sale error niño No te puedo dar Ah, ya sale, ya sale, a ver Garfield, no Garfield, que no había un Garfield aquí Hace unos segundos ¿Qué? No puede ser Mira, mira, llama Garfield Garfield No puede ser Te ven todos los servidores, Garfield ¿Qué es esto, Garfield? ¿De qué se trata? ¿Me estás siguiendo qué, Garfield? Se pone a bailar ¿Vieron eso? No puedo creerlo, creo que es un monito ¿Eh? No, la niña Pobrecito ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Están viendo eso? ¡Garfield, corre! Este lo ganó de seguro, Garfield Garfield Deja de estar jugando, Garfield Mira, un monito ¡Oh, no! No hicieron, Garfield Te dije que no jugarás, Garfield ¿Lo ves? Garfield, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ves así? ¡Ah, pobrecito! ¿Qué le pasó a Garfield? ¡Eh! ¿Por qué nos estamos en uso trasero? ¡No! ¡Hola, Nicky Dispick! ¡Mira! No, a mí me faltan un buen todavía ¡Ay! Es que son muchas Son muchas pelotitas ¡No! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Ahí está Garfield! ¡No puede ser! ¡Es que está bien chistoso! ¡Ay, no! ¡Es demasiado tierno! ¡Garfield! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Garfield? ¡Ah, no es cierto! ¡No, miren! ¡Son tres bonitos! ¡Eh, no, niñe, niñe! ¡Eh, no! ¡Qué bonitos! ¡Eh, no, niñe, niñe! ¡No, qué bonitos! ¡Ay, miren! ¡Qué bonitos! ¡Ellos! Increíble, increíble, increíble No los voy a decepcionar, ¿ok? ¡No, pero es que miren! Estos muy bonitos Los bonitos Espero que no te dejen impresionar, Miri Tienes que eliminarlos a todos ¡Garfield, ven! ¡No, Garfield! ¡Ven, Garfield! ¡Ven acá! Después me perdonarás, Garfield Yo lo sé, ¿ok? ¡Pobrecito! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Cómo lo esquivó! ¡No es cierto! ¡No puedo! ¡Wow! ¡Esa táctica! ¡No es! ¡Wow! ¡Increíble! ¡No puede ser! Yo no había visto nunca antes esa táctica ¡No puede ser! ¿Vieron esa táctica? ¡Estuvo increíble! La chica me llevó Para que el que agarró Lagoon Me diera ¡No puede ser! ¿Por qué jamás en la vida se me había ocurrido? ¡Se los juro que jamás se me había ocurrido! ¡Wow! ¡Estuvo increíble! ¡Ni siquiera me enojo! ¡Ni siquiera me enojo! Porque esa táctica fue impecable ¡Hola, Garfield! ¡Lo siento! ¡Garfield! ¡Garfield! ¡Lo siento, Garfield! ¿Ok? Espero me perdones, Garfield Espero me perdones, Garfield ¡Ya me tiene miedo! ¡Corre! ¡Corre, Viri! Pero ¿sabes qué, Garfield? El día de hoy ¡Ay, no! No está, Garfield Bueno El día de hoy Me convertiré en Tú, Garfield Míralo, míralo Ahí viene, ahí viene Está bien bonito ¡Miren eso! Una bolita ¡Miren eso! ¡Es el respeto gordo no bolico de mierda Con disfacidad de visión y de tacto anal La red boncha de tu madre Recluido mental hijo de una... ¡Míralo, míralo! Allá va, Garfield ¡Mírenlo! ¡Mírenlo, morritos! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¡Lo vi eso, niño! ¡Lo vi! ¡Lo vi todo, Garfield! ¡No, Garfield! ¡No vayas para allá! ¡Garfield! ¡Garfield! ¡Uy! ¡Oye, Garfield! ¡Miren, ahí viene el niño, eh! ¡No! ¡Garfield, no! ¡Pobrecito, Garfield! ¡Pobrecito! ¡No! ¡Tiene lagún! ¡No puede ser increíble! ¡Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy! ¿Por qué eliminaste a Garfield? ¡Eso fue por ti, Garfield! ¡Eso lo hice por ti, Garfield! Pero yo creo que ya es hora de convertirlos en... ¡No puede ser! ¡Eh! ¿Por qué estoy más bola que el otro Garfield? ¿Qué? ¡No, miren! ¿Por qué estoy más bola? ¡Ay, qué bonito! ¡Ah! ¡Miren! ¡Miren! ¡Y si ni siquiera se ve dónde estoy botando! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Soy una bolita! ¡Olé! Ni siquiera Garfield tiene buena suerte ¿Garfield? Se me queda viendo Garfield ¡Se va! ¡Se va el Garfield! ¡Garfield, hermana! ¡Mira! ¡Somos hermanes! ¡No! ¿Tiene el cuchillo? ¡Ah, no! Pensé que era... Pensé que era Garfield ¡Hola, hermanes! ¿Por qué se me queda viendo el Garfield? Hermane, ¿estás bien? ¡Hola, hermanes! ¡Miren, miren! Él está como más ancho Y yo soy más bolita No puede ser Ay, no puede ser posible No lo estoy creyendo ¿Quién es? ¿Eres tú, Garfield? No puede ser Creo que es Garfield ¿Es Garfield? ¿Qué? No es cierto No puede ser Creo que es Garfield ¡No! ¡Es Garfield! ¿Garfield, eres tú? No, no ¿O sí? A ver ¡Nyam! Me la comí ¿Es Garfield? ¡No, sí es Garfield! No puede... ¡Ah! ¡Soy inmune! Soy inmune En los ataques de Garfield Mírenlo, mírenlo ¡Garfield, somos amigues! ¿Sí, verdad? ¿Somos amigues, Garfield? ¿Verdad que sí, Garfield? A ver No puedo creerlo Soy inmune En los ataques de Garfield ¡Eso! ¿Les doyó? No, es que no Es que cuando Es que cuando son lindos conmigo Yo no puedo Yo no puedo hacer nada ¿Garfield? Se me queda viendo ¡Hola, Garfield! ¿Qué vas a hacer, Garfield? ¿Qué vas a hacer esto? No puede ser Está pensando, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! Pensé que éramos Amigues, Garfield ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Garfield? ¿Por qué me diste? Pensé que éramos amigues ¿Qué pasó, Garfield? ¿Hola? ¿Niña? No puede ser Me tocó ser Mordish Lo siento, niña Uy, yo no fui, ¿eh? Garfield, no es lo que crees, Garfield No es lo que tú piensas, Garfield No soy yo, ¿ok? No puede ser Y tú le tocó a Sheriff Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Piensa que soy yo? Yo no fui Yo no fui, ¿eh, Garfield? Yo no fui Aquí no pasó nada, ¿eh, Garfield? Tranquilo Tranquilo, Garfield Aquí no pasó La niña, la niña Aquí no pasó nada, Garfield Te lo aseguro Ok, ok Tenemos que ser inteligentes Tenemos que escapar de aquí Y ver si podemos darle a alguien más Y que no nos vea, Garfield Corre, Miri Corre, corre, corre Oh, oh Ven, niña Lo siento, lo siento Corre, corre, corre Y aparte no se ve mi cochillo Miren Ok, creo que puedo tenerlo por fuera Y no pasa nada No, la niña sí sospecha de mí Ven, Pelobacon Pelobacon, ven No, Pelobacon, no te vaya a pagar Pelobacon, no Pelobacon, Pelobacon, ven, ven, ven Yo no fui, ¿eh? Yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no fui Ven, niña, ven No puede ser Es que Garfield está afuera Garfield está afuera Mírenlo, 15 segundos 15 segundos Vamos a darle Vamos a darle Lo siento, Garfield No, pobre Garfield No, 6 segundos No puede ser No, no, ¿qué son? No, un segundo No puede ser No Y me faltó una No puede ser No Mira eso ¿A quién le dices eso, niña? Oh, me tocó a Sheriff Sí, Garfield Sheriff Hola, Garfield Puedo explicarte las cosas, ¿ok? Puedo explicarte Puedo explicártelo ¡Garfield! Ok, ahora no soy yo, ¿eh? Te lo prometo No puede ser ¿Quién es? Este enojado Garfield, te lo puedo explicar, ¿ok? No es lo que tú crees No, ¿qué? No Es cierto No puede ser Todo por estar distraída con Garfield Oye Miren, miren a Garfield Miren a Garfield No, es que en serio No puedo creerlo No puede ser No puede ser Es que de verdad ¿Cómo es posible que haya otro Garfield? ¿Otro Garfield? ¿Eres tú? ¡Garfield! ¡Corre! ¡Viene la niña! No puede ser Es que ahorita Todos los servidores ¡Ay, Garfield! ¡Increíble! ¿Por qué me da tanta ternura? No puede ser ¡Hola, Garfield! ¡Ey! Este está más anchito ¡Holi! ¡Qué bonito, Garfield! ¿Por qué se ríe? ¡No, Garfield! ¡No! No, no puede ser ¡Ay! ¡Increíble! Gracias a nosotros Le dio, Garfield ¡Garfield! ¿Qué te pasa en el ojo? ¡Garfield! Háblame ¿Qué te pasa en tu ojito? ¡Ay! ¡Increíble! ¡Yo soy Shedibsio! ¡Hola, Garfield! ¿Garfield? ¿Por qué por donde pasa Garfield Hermane Están siendo eliminados? ¿Acaso es Mi hermana Garfield? ¿Garfield? ¿Hermane? No puede ser ¿Será que esa vez no soy ¡No, Peloveicon! ¡Corre, Peloveicon! Me está siguiendo la Peloveicon ¡No! ¡Garfield, eres tú! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! Pero, pero no me ha dado ¿Eh? No me ha dado ¿Qué hago? ¿Le doy o no le doy? ¿Garfield? Es que no me ha dado No, no le voy a dar No le voy a dar Lo siento, Peloveicon No puede ser Ahora van a pensar Que somos Jimbers ¿Lo ves, Garfield? Bueno, adiós, Master ¡No, es cierto! ¡Oh! ¡Ok, ok, ok! ¡No, pero no puedo! ¡Y Garfield! No, miren, todo bonito ¡No, qué bonito! ¿Por qué giro como pelota? No, ¿por qué giro como pelota? No es justo ¿Están viendo eso? ¡Hola! ¡Garfield! Ahí viene, ahí viene Garfield ¡Ven, Garfield! ¡Ven, Garfield! ¡Eso! ¿Por qué me pongo? No puede ser ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos vemos así? ¡Garfield responde! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Ups! Me da como Mira, Garfield Aquí hay un agún ¿Puedes ir por ella? ¡No puede ser! ¡Sí vino por ella! ¡Increíble! ¡Oh! A ver si no me da ¡No puede ser! ¡Sabía que era una mala idea! ¡Sabía que era una mala idea! ¡Ven, Probeicon! Miren, miren, miren a Garfield ¿Garfield? ¿Por qué no me da Garfield? ¡Ah! ¡Somos amigos! ¡Ah! No te voy a dar, ¿ok, Garfield? No te voy a dar Nademos, Garfield Nademos, 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 Garfield ¡Eso! ¡Me ahogo! ¡No! ¡Pobre Garfield! ¡Eso, Garfield! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!